que por primera vez se ejecuta en el terminal aéreo. No pudieron salirse con la suya. Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad de Armenia que fueron intervenidos como parte del operativo de verificación y fiscalización en la zona de tránsito internacional del aeropuerto Jorge Chávez, que por primera vez realizaron de forma conjunta la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Los extranjeros quienes ingresaron a nuestro país procedentes de Brasil pretendían viajar a México con pasaportes de otro país fiscalizados. El jefe de División de Seguridad Aeroportuaria nos detalla el operativo ejecutado en el terminal aéreo. Hemos diseñado un operativo a fin de detectar, fiscalizar, no solamente el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, sino también la comisión de delitos asociados a estas personas que pretenden ingresar al país o están en tránsito también. Tras destacar la colaboración entre las autoridades para reforzar la seguridad en el Jorge Chávez, el jefe zonal Callao nos explica las acciones desplegadas en el aeropuerto internacional. Esto es un trabajo articulado que se ha venido coordinando desde hace bastante tiempo y por primera vez estamos en el aeropuerto internacional, en la zona de tránsito directo, haciendo este tipo de actividades para evitar que precisamente se atente contra la seguridad nacional. Ambos ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones de ley. Desde mayo de este año, el Perú se incorporó a la red de Atenas para luchar contra la falsedad documental y el delito transnacional a través de un centro de monitoreo y seguridad migratoria. Y en Ayacucho, más de 1,360 jóvenes.